bienvenidos y bienvenidas en este canal espero que se encuentren bastante bien avance del siguiente capítulo de la telenovela la madrastra así que acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles desde siempre hemos sabido que lucrecia ha guardado un rencor hacia marcia luego de su regreso la odia más que nunca y que estará tratando ella de hacer estará tratando de envenenar una de las tazas que marcia va a tomar pero gracias a dios marcia no la llegará a recibir porque ella no va a recibir ni a tocar nada que lucrecia le brinde porque ella está bastante sigilosa con todos los pasos que da así que veremos en esta telenovela como lucrecia terminará con las ganas de ver a marcia morir mientras tanto donato le dice a esteban que por culpa de marcia él y esteban han terminado de enemigos porque ella trató de hacer justicia entre comillas pero lo que logró fue la separación de donato y esteban esteban a todo eso le pregunta que si es realidad lo que él tanto investigó y por qué razón habla de esta manera de marcia si es una mujer buena e incluso comienza a defenderla delante de donato donato no tendrá respuestas suficientes y de esta manera tendrá que guardar silencio y aceptar que esteban se encuentra profundamente enamorado de marcia nuevamente y que debe de guardarle el respeto que marcia se merece veremos cómo rufino llegará a los brazos de su madre nuevamente al parecer se van a reunir y su madre le va a decir que bastante gracias por reunirse con ella que ya lo extrañaba será que rufino va a volver a sus orígenes le pedirá perdón a su madre tratará de poner a su madre en una mejor posición y se olvidará de florencia la cual simplemente lo quiere por puro beneficio que cuentas